Como sabemos, hay dos clases de linfocitos T, los CD4 y los CD8. Solo en este caso nos enfocaremos en hablar sobre los linfocitos CD4, los cuales tienen como característica que actúan secretando citocinas para activar así a células y poder desencadenar una respuesta inmune contra microorganismos. ¿Pero alguna vez te has preguntado cómo pueden los mismos linfocitos CD4 desencadenar respuestas tan diferentes según los microorganismos que estén en nuestro cuerpo? La respuesta está en que los linfocitos CD4 van a decidir su camino, es decir, van a decidir convertirse en un TH1, TH2 o TH17 según las citocinas que se estén secretando a su alrededor, ya que éstas le van a decir hacia qué debe de convertirse. Y es aquí donde nuestra historia inicia, de cómo el linfocito T virgen decide ser parte del escuadrón TH2 para combatir contra los parásitos elmínticos. Todo inicia cuando un elminto infecta al cuerpo, en donde las APC, en especial las células dendríticas, lo van a procesar en contexto MHC2 para írselo a presentar a los linfocitos T-naip en el ganglio más cercano. Ya estando en el ganglio linfático, es necesario de 5 tips para que ocurra la diferenciación hacia TH2. El primero de ellos son las APC, el segundo los antígenos, el tercero son los factores transcripcionales, el cuarto la citocina polarizante y el quinto sería la inflamación. En este caso, la citocina polarizante sería la interleucina 4, la cual va a ser secretada por los mastocitos y los eusinófilos. La interleucina 4 se va a encargar de activar el factor de transcripción STAT6 que junto con las señales del TCR van a inducir la expresión de GATA3. Es aquí en donde comienza la diferenciación de TH2 y se van a bloquear los caminos de TH1 y de TH17. Debido a que GATA3 va a interactuar con los promotores de las citocinas 4, 5 y 13, que en conjunto estas citocinas nos va a hacer el fenotipo TH2. Este linfocito con estas interleucinas va a activar a otras células diana, las cuales van a ayudar en conjunto a activar una respuesta inmune contra los alimentos. Ya teniendo bien diferenciado el linfocito TH2, este se va a encargar ahora sí de secretar citocinas que tengan efecto sobre otras células. Y la citocina principal que va a secretar va a ser la interleucina 4, la cual se va a encargar de estimular las reacciones que se dan por la inmunoglobulina E, ya que gracias a la interleucina 4 se da el cambio de isotipo de la inmunoglobulina E. Y de igual forma hace un ciclo o un bucle en donde se van a comenzar a diferenciar más linfocitos hacia TH2. Ya teniendo el cambio de isotipo de la inmunoglobulina E, esta se va a unir a los receptores FC de los mastocitos, lo cual va a propiciar que los mastocitos liberen sus gránulos y estos van a atacar directamente al elminto. Por otro lado, interleucina 13 también va a ayudar al cambio de isotipo a la inmunoglobulina E, pero ese es otro tema. También en las células epiteliales va a ayudar a la producción de moco. Ahora pasando a interleucina 5, esta es un gran activador de osinófilos, pues además va a estimular su crecimiento y diferenciación. ¿Y por qué van a ser importantes los osinófilos en esta respuesta contra el minto? Bueno, estos osinófilos van a tener el receptor para FC o para la porción cristalizable de inmunoglobulina E. Esto le va a permitir entonces que la inmunoglobulina E se una al receptor y de esta manera la inmunoglobulina E va a poder reconocer a estos elmintos. Y una vez que lo reconoció, el osinófilo va a liberar sus gránulos secretores, que si recuerdan, estos gránulos van a tener enzimas que van a ser muy lesivas para destruir parásitos. Y bueno, inmuno amigos, hemos llegado al final de la historia, donde nuestro sistema inmune pudo erradicar a este elminto, pero claro, no se hubiera podido sin la respuesta de TH2, que recordemos que este necesitó de interleucina 4 y de factores transcripcionales. A su vez, TH2 no trabajó por sí solo, porque este también activó a otras células, como eusinófilos, mastocitos y claro, necesito de inmunoglobulina E, producida por los linfocitos B.